Si tanto es porque guías, que ellas ya no pueden cantar Porque los muertos no emiten lamento, les toca callar Porque los muertos no emiten lamento ¡Arriba la palpita por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo Nos tienen miedo, que lo que no tenemos es miedo Porque no tenemos miedo ¡Gracias! 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 ¡Que lo que no tenemos! ¡Gracias! 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 La lógica es primera, trilogio de quienes se han ganado y su plan que estamos veras Aprendo a luchar por lo que creo cierto, adiós mío Esta parece un infierno de mentes Yo lo dejo a tu criterio, la vida que yo gano, yo da dejo a tu criterio Todo lo dejo a tu criterio